Mi primera comunión con la orquesta de Wilfrido, Pardas Me pone nervioso, viene a enamorarme Se sienta a mi frente, me enseña las piernas Quiere provocarme, no quiero ofenderla No sé qué me pasa, no quiero ni hablar Mejor me levanto y vuelvo a mi casa Pero ella es tan bella, tan bella manzana Que logra turbarme, turbarme hasta el alma Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Atrevida 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 mujer, atrevida Atrevida mujer, atrevida Atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida Atrevida mujer, atrevida Atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Llévatelo Atrevida 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 mujer, atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida 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 mujer, atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Atrevida 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 Atrevida